Así pasó Kung Fu Panda, parte 4 Esta historia comienza en la cantera de Junípero, allí vemos a un grupo de cabras que están chambeando duramente De pronto vemos que Tailón, el villano de la primera peli, aparece nuevamente Diciendo que ha regresado y que en el mismísimo guerrero dragón esta vez podrá detenerlo Y así comienza a destruir todo el lugar Que Dios se apiade de nosotros Ahora volviendo al Valle de la Paz vemos al señor Ping y a Lee quienes están preocupados por su hijo Po Ya que ese día abrirán un nuevo restaurante y el chico aún no llega Pero entonces vemos como nuestro querido panda está enfrentándose como el guerrero dragón con una tremenda mantarraya Salvando así a los niños de un pueblo de cochinitos los cuales el feroz animal se había tragado Luego de esta tremenda hazaña tuvo el pueblo la vitoreada Después de esto Po regresa a casa con su áculo de la sabiduría Justo a tiempo para inaugurar el restaurante de fideo de sus padres Alrededor del restaurante estaba lleno de habitantes del Palle de la Paz quienes eran super fan del panda El maestro Chifo aparece y le dice a Po que debe hablar Pero el panda lo deja para después y les muestra a todos el páculo de la sabiduría El cual permitía conectar el reino de los pibos con el reino de los espíritus Uno de los niños le pregunta a Po por los cinco furiosos Y él le dice que no están ya que así la película saldría demasiado cara Digo, le menciona que la tigresa se está enfrentando a una manada de pollos Mono contra macaco malandrín Gruya es el rey de los cocodrilos Vibora intenta que las cobras y las mangostas no se enfrenten entre ellas Y Mantis solo vive evitando que su esposa le quite la cabeza Ya que si eso ocurre realmente en el mundo animal Pobrecitas, o bueno pobrecitos Chifo vuelve insistir en con Po A quien no le queda de otra que realmente escucharlo Una vez el maestro capta la atención del panda Le dice que su tiempo como guerrero dragón se ha acabado Y debe escoger a un sucesor El panda no está nada de acuerdo Pues dice que sigue siendo joven Y que gracias por el ascenso pero no Seguirá como guerrero dragón Chifo le dice que no es una opción Y que debe preparar al siguiente guerrero Para que él pueda alcanzar otro nivel de poder Será mucho más pro Po finalmente acepta lo que el maestro Chifo le dice Así que le dice que empezara a buscar su sucesor Así al día siguiente los postulantes al puesto se van presentando Primero fue un toro Oh wow Luego un cochinito Tremendo Un panda orejón Y un bisonte Al final todos eran tremendamente espectaculares Pokedo sorprendido con todos Y pues sería una decisión bastante difícil Así le tocaba al panda elegir Quien sería su sucesor Entonces dice que dejará que su dedo elija Y así su dedo Empieza a apuntarlo a él mismo A la gente pues le encanta esta lección A eso se le llama estrategia Chifo algo molesto Decide llevarse al guerrero A la zona de meditación Y lo deja ahí para que pues pueda inspirarse Diciéndole que era necesario Que tuviera un sucesor Y pasara a otro nivel El maestro se va Po queda solo intentando concentrarse Tarea nada sencilla Pues este lo único que pensaba Era en comida Aunque de pronto lo se nota Que desde lo lejos Alguien lo estaba observando Desde el templo Obviamente pues se acerca al lugar Y empieza a buscar Allí se encuentra una zorrita Llamada Chen La cual quiere robar cosas del templo Insecto Po y la intrusa Empiezan a enfrentarse Y aunque la zorrita Era bastante buena Pues hasta el báculo De la sabiduría Le robaba a Po Nuestro guerrero dragón Termina sometiéndola Quitándole el báculo Y enviándola a prisión Así justo cuando los guardias Se llevaban a Chen Las cabras que habían visto Como Tai Long volvía Llegan con el guerrero Y le cuentan lo sucedido Y le piden ayuda El panda decide ayudar Pero entonces Antes de irse Echen a su comentario Sobre que cada paso Deja una huella Sin importar Lo pequeña que sea Oh Que buena frase Anótala Mario Hugo Seguidamente Po va directo A la cantera de Junípero Y se le hace bastante extraño Ver huellas chiquitas Entonces regresa a la prisión Donde está la zorrita Po le hace preguntas Y finalmente Chen le dice Que en realidad Lo que regresó No es Tai Long Sino que alguien Que quiere que crea Que aquel villano Ha regresado Pero en realidad La que está detrás De todo esto Es la cameleona Una poderosa hechicera Que puede tomar la forma De cualquier cosa que desee Si eso da miedo Po le dice Que le diga Donde encontrarla Pero Chen le dice Que no puede solo Y que la necesitará Así que el panda Y la zorrita Llegan al acuerdo Que si ella lo ayuda Él tratará De que le disminuya La condena A pesar de que El maestro Chifu No estaba nada de acuerdo Con el panda Que ni siquiera Debería seguir De guerrero dragón Po igual decide Ir a buscar a la camaleona Y pues así Po y Chen Empiezan el viaje juntos Por otro lado El señor Ping y Li Conversan en un restaurante El Kansas está nervioso Por su hijo Pues enfrentarse a una hechicera No es cualquier cosa Mientras tanto En la ciudad de Junípero Varios líderes malhechores Están reunidos Esperando a la camaleona Mientras la esperaban Entre ellos Hablan de que La señora Les está cobrando Un tributo De 50% De lo que roban Algo que es muy malo Lo que no sabían ellos Es que la camaleona Estaba infiltrada En la reunión Y ahora les pide El 60% Y aunque ellos No estaban de acuerdo Para demostrarles su poder Termina convirtiéndose En un elefante Que casi los aplasta a todos Dios mio Ahora vemos que Li y Ping Sin decir nada entre ellos Se encuentran saliendo De su casa Directo a ir con Po Para poder ayudarlo Pues tienen miedo De que la camaleona Capture o lastima A su pobre bebecito Así que ambos Se van directo A buscar a Po Volviendo con este Y Chen Ambos continúan su camino Y finalmente Llegan cerca de Ciudad Junípero Allí logran ver Un bar en un acantilado Donde quieren pedir ayuda Para encontrar un barco Y finalmente llegar A la ciudad Este bar era bastante Pero bastante peligroso Y tenía muy maltratados A unos pobres conejitos No Po empieza a preguntar Quien puede llevarlos En un barco a la ciudad Hasta que logra hacer Un trato con un pelícano Que tenía un pez espada adentro Mientras tanto Chen Andaba jugando Y ganando bastante dinero Así que termina pidiendo Mucha mucha comida Algo que pues a Po le encanta Pero resulta que la zorrita Estaba haciendo trampa Y termina siendo descubierta Por lo que el bar entero Se le echa encima Así que Po y Chen Tuvieron que empezar A defenderse Y devolver todo Lo que la zorrita robó El punto es que Con su báculo Nuestro querido guerrero Acaba con los enemigos Y termina en el barco Con el pelícano Y bueno el pececito Mientras Li y Ping Siguen su camino En busca de su hijo Ahora vemos que Po y Chen Siguen su camino A ciudad junípero Conociendo un poco más De sus vidas La zorrita le cuenta Al panda que ella es huérfana Y que de pequeña Debía robar para sobrevivir Hasta que alguien la adoptó Y cuidó de ella Po con esto Se sintió algo Identificado con ella Y le cuenta su problema Con el tema Del guerrero dragón Pues asegura Que no se siente Como un líder espiritual Y prefiere seguir en su puesto Por su parte Vemos que la camaleona Tiene a muchos trabajando Con acero Pues ella quiere más Y es que la camaleona Planea expandir su reino A todo junípero Hasta el valle de la paz Si justo donde vive Po Así es que el panda Tuvo una especie de visión Enterándose del plan De la camaleona Allí se da cuenta Que ella llegó A la ciudad junípero Po y Chen desembarcan En la ciudad Nuestro guerrero Queda encantado Con todo lo que ve Sobre todo con la comida Todo es genial allí Pero resulta que la camaleona Cada vez tiene más sometido A todo el pueblo Entonces Po se da cuenta Que Chen es famosa En la ciudad Y se percata Que la zorrita Es una criminal buscada Justo en ese momento Unos enormes toros Policías aparecen Y detienen a esta Po trata de ayudarla Pero pues termina También detenido Eres un grandísimo estúpido Chen al ver la situación Toma el control Y usando sus herramientas Logra liberarlos De la cárcel Es allí que se desata Una gran persecución En donde vemos Que la chica y Po Finalmente llegan A un lugar subterráneo De la ciudad Donde se concentran Los más temibles malhechores De la ciudad junípero Primero a Chen A saber la Po Que es considerada familia allí Pero entonces Se encuentran con su viejo mentor Un armadillo Que se muestra amigable Pero que se une A todos los demás malhechores Que quieren lastimar a Chen Por lo que les debe La zorra nada tonta Les dice que el guerrero dragón La defenderá Pero entonces Po recordando las palabras Del maestro Shifu Trata de solucionar Las cosas sin violencia Pero el pando No es para nada bueno Con sus palabras Aunque al menos Logró posponer la pelea Al día siguiente Luego vemos que Chelepi ayuda A su viejo mentor Y logra conseguirlo Así que esa noche Se encargarán De la camaleona Ya me estoy poniendo nervioso Por su parte Vemos que los padres De Po También continúan su aventura Y llegan al bar Encima del acantilado Ellos entran Y con un Lee Bastante valiente Logran conseguir Información De donde está su hijo Y al final Hasta logran hundir el bar Luego vemos que Chen y Po Logran infiltrarse En el templo De la camaleona Lee y Ping Logran llegar A la ciudad Junípero Y empiezan A recoger Información De donde estaba Su hijo Volviendo con la pareja De héroes Una vez dentro Del templo Hay un montón De guardias Pero están dormidos Así que poco a poco Chen y Po Logran pasar entre ellos Pero un pequeño pedo De Po Los despierta Así que tienen que correr Para luego pasar Por una serie De trampas El problema Es que Po Termina atrapado Por una gran Y fuerte jaula Po le pide ayuda A Chen Para que lo ayude A alzar la jaula Pero como entre los dos No pueden El panda Lee y si que usa El fáculo Como palanca Pero cuando este Entrega su arma Chen se aleja Y la cameleona Llega Y así nos enteramos Que la zorra Hija de su madre Estuvo trabajando Para la villana Pues ella era su maestra Y fue quien le enseñó Y que todo esto Fue un plan Para quitarle El paco La po Y que la cameleona Abre un portal Al reino De los espíritus Hijo de tu madre Pues estaba triste Pues no se esperaba Eso de Chen Pero la zorrita Solo le dice Que la primera regla De las calles Es no confiar en nadie ¿Dónde está tu honor Basura? Así que luego De que la cameleona Le diga a Po Que piensa usar el báculo Para obtener el poder Kung Fu Que siempre había anhelado De todos los malvados Peleadores de todos los tiempos Fue molesto Y sin darse por vencido Hace un hueco en el piso Y cae a una zona Llena de guardias lagartos Estos intentan Aniquilar al panda Pero nuestro héroe Logra escapar Y al final Ve nuevamente a Chen Y se acerca a ella La zorrita Quiere pedirle disculpas Pero todo se trata De una trampa De la cameleona Quien lo empuja Haciendo que el panda Caiga desde las alturas No 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 La zorra al ver esto Le dice a su maestra Que nunca dijo Que lastimaría al panda Si si puede hacerlo Con la ciudad completa Llena de pobres inocentes Pero no al guerrero Como va a lastimarlo Pero la cameleona Le dice que la segunda regla De las calles Es entender Que siempre saldrá Alguien lastimado Solo debe tratar De no ser ese alguien Eres un monstruo Si A mente nos damos cuenta Que nuestro pandita No estaba muerto Sino que logró agarrarse Fuerte a un tronco Y sus queridos padres Llegan justo a tiempo Para salvarlo Hablando con estos Poco fiesta Que se siente bastante mal Pues debió hacerle caso Al maestro Chifu Y quedarse en el paio De la paz Y aceptar que su tiempo Como el guerrero dragón Había terminado Que quizás de esa forma Nada de esto estuviera pasando Sus padres le dan ánimo Y le dicen Que no es fácil los cambios Pero que debe entender Que no siempre Los cambios son malos Ping le pone de ejemplo Que él siempre cambia El menú del restaurante Porque cuando las cosas No cambian Dejan de tener sabor Le comparte Que desde que salió De su aldea Se convirtió En una especie de guerrero Chien está un poco triste Pues ve que la camelona Llevará a cabo su plan Pero lastimando a Po Es entonces Cuando la camelona Le dice que él solo Era algo que utilizó Entonces la chica Se siente usada Por su maestra Y se entristece Porque la hechicera Le dice que debe Mantenerse siendo útil O también la desechará Seguidamente vemos Que la camelona Aprovecha que hay luna De sangre Y libera a los antiguos Villanos del reino De los espíritus Para robarle su kung fu Y encerralos como prisioneros El primero a liberar Es a Tai Long Este al salir Se sorprende De que tenga el báculo Pues sabe que Po Jamás se lo daría Pero entonces Se percata De lo que la hechicera Quiere hacer Y empieza a pelear Y es allí Cuando la camelona Aprovecha para quitarle Su kung fu Y encerrarlo En una de las jaulas La villana repite esto Una y otra vez Con el resto de villanos Que llama Del mundo de los espíritus Mientras tanto Vemos que a pesar De que sus padres Le piden que no lo haga Po va directo Al templo de la camaleona Pues debe recuperar Su báculo En el camino Se encuentra a Chen Que le pide disculpas Y le dice que por favor No entra al lugar Pues lo van a matar El guerrero no le hace caso Así que la zorrita Se pone en modo pelea Y se enfrenta contra Po Para evitar que entre al templo Ambos quedan sin fuerzas Entonces la zorra En su último intento de detenerlo La abraza Pidiéndole disculpas Pero Po Igual entra A Chen se le ocurre entonces Una forma de ayudar a Po Así que se lleva Al señor Pink y a Lee Con ella Hacia la guardia subterránea De los malhechores de la ciudad Y les pide a todos Que se unan Para de una vez Acabar con la camaleona Y así Todos saldrán beneficiados Pues si acaban con la hechicera Dejaran de pagar los tributos La chica luego De un discurso motivador Que pues nadie entendió Logra reunir al ejército De malhechores Para enfrentarse a la hechicera Así que todos Se preparan Para entrar al templo A medida que la villana Seguía absorbiendo poderes Po Logra entrar al templo Aquí se vuelve a topar Con quienes eran sus némesis A quienes les decía Que recuperaría el páculo Y acabaría con la camaleona Tailor incluso le dice Que no había dimensionado El error que habían cometido Al nombrarlo guerrero dragón Hasta ahora Eso tuvo que doler A las afueras del templo Le y Ping Ya encontró El ejército de malhechores Que se enfrentan A las lagartijas Para poder entrar al lugar Mientras que J Logra infiltrarse En el templo Sin que nadie la vea Po Finalmente se enfrenta A la camaleona Quien le entrega al págulo Sin poner resistencia Pues ya lo usó Para lo que quería Nuestro dulce pandita Primero quiere hacer las cosas Por medio de la paz Como el maestro El chifú le gustaría Pero luego de un discurso motivador La camaleona no colabora Y ataca con la fuerza Así que Po Debe responder Y hacer las cosas a su forma Pateando traseros Por los chingadasos Chingadasos Si por los chingadasos Pues la camaleona Se empieza a enfrentar Pero entonces Chen llega para ayudar A su amigo Y aunque logra Noquear a la villana La hechizera empieza a invocar Y fusionar los poderes De todos los villanos Y se convierte En una tremenda criatura horrible Impresionando a todos Incluyendo a Po Ay Dios El panda pelea Con todas las fuerzas Chen también lo intenta ayudar Al máximo Luego vemos que la camaleona Se convierte en una versión Malvada de Po Así que ambos pandas Se enfrentan Nuestra batalla Será legendaria Llegado un momento La villana encierra a Po En una super jaula Así que el panda Le da al páculo A Chen Para que ella se enfrenta A la camaleona La zorrita No está convencida Pero su amigo Le da ánimos Los padres del panda Y los malhechores Llegan al lugar Y observan los putazos Así que con el páculo En la mano Finalmente Chen Logra acabar con la camaleona Entonces vemos que Po Sale sin problemas De la jaula Y que todo lo hizo Para darle la oportunidad De crecer En esto la villana Despierta Y es Po Que le acaba definitivamente Tic tac toe En tu cara Y logra liberar Con su báculo De sus jaulas A los espíritus De sus némesis Tailon luego A agradecerle Y confirmarlo a Po Que quizás Si es un verdadero Guerrero dragón Es enviado por el panda Nuevamente al mundo De los espíritus Junto con el resto De villanos Incluyendo a la mismísima Camaleona Más adelante vemos que Po Sus padres y Chen Regresan al valle De la paz La zorrita se prepara Para regresar a la cárcel Y cumplir su condena Pero Po Anuncia que quiere Que ella sea su sucesora Como guerrero dragón Hiciste lo correcto Po Una vez en el templo El maestro Chifuno Le da la noticia Pero el panda Le asegura que ella Es la elegida Así que Po y Chen Se ponen manos Solo ahora a entrenar Mientras que Po Nos demuestra Que las palabras Siguen sin ser lo suyo Así la futura guerrera Empieza a entrenar Con los cinco furiosos Y cada vez se vuelve mejor Tal cual su maestro Po ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Y nada más amigos Esto ha sido todo el resumen De esta continuación De nuestro querido panda Que con esta entrega Como vimos Cierra su etapa Como guerrero dragón Para pasar al siguiente nivel Así que si Quizás este no sea Al final conociendo Como ha ido por ahora La franquicia Pero pues posiblemente Bastante pronto Sepamos más del panda En series O alguno que otro Spin off futuro Pero bueno Coméntame aquí abajito ¿Qué tal te ha parecido Esta historia Que esperas de algunas Próximas películas De esta saga O si crees Que la misma Debería haber cerrado Desde ya Pues comentamelo Abajo en los comentarios En resumen Damas y caballeros Y ahora si Por favor Deja tu grandísimo like Ya que eso ayuda Un montonazo Y como siempre Te he invitado A que te suscribas Activando la campanita Y darle a la opción De todas Para así recibir Todas las notificaciones Del canal de Así Paso Y ahora si Sin nada más que decir Hasta pronto Bye